¡Suscríbete al canal! 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 Me emprueba de mi buga para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo 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 Despacito, despacito Despacito, despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firman las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Que le enseñes a mi boca Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar 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 tus zonas de peligro Despacito, 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 despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito 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 Para que mi sello se quede contigo Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito con riso Viene esa mi boca Venge esa mi boca Venge esa mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos, para ti va a partir Lugares favoritos Favoritos, favoritos, para ti va a partir Lugares favoritos Me favorece, me favorece Nos vamos poniendo poquito a poquito Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil